Se que sobraron motivos contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy y yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacer frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor eres tú quien me instina No somos perfectos, solo por los compuestos te amo con fuerza, te odio en momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida te regalaré yo siempre que me olvidas No somos perfectos, solo por los compuestos te lo intentaría y te lo daría Me odias, no quieres, siempre contra corriente te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacer frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor eres tú quien me instina No somos perfectos, solo por los compuestos te amo con fuerza, te odio en momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida te regalo mi vida te regalaré el sol siempre que me rompidas No somos perfectos, solo por los compuestos te gracia junto a ti siempre lo intentaría Y te lo daría si eres mi mundo Y con tus manos duras mis heridas Y te lo daría si solo a tu lado Puedo llorar y reír al sentir tus cariñas Gracias